Los vatos, a la verga. Está abajo de nosotros, güey. Están, están, están las balas, güey. No hay bombas. No, güey. No sé qué verga tiré, güey. Che, Alex, sí está abajo de nosotros, güey. ¿Cuántos son? ¿Cómo se quedan? ¿Qué es la pincelera, güey? Yo, 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 ya, aquí ya me jodí a todos. No, güey, sí me sale todavía en el sensor, güey. Me sale una, dos. Ya la jodí, ya la jodí. Qué huevo. No, no, cierren. Cierren, la verga, cierren. Gas avanzando. Nueva zona, seguridad localizada. Nueva zona, güey. ¿Qué estás? Madres, no tengo, ya no tengo de mi, ¿cómo se llama? Toma, güey, tengo dos de lanzacohetes. Encontré munición de lanzacohetes. Pásame, pásame, pásame. Si no tienes, güey, pasame a los armas. Encontré munición de lanzacohetes. Buenísimo. Eran cuatro, ¿no? Estás bien. Ahí, güey, ahí, ahí, creo. Toma. Toma. Estás bien. Ya está, ya está. Lo revivas, se lo revivas. Estira profundo y estarás bien. Queda uno. Ahí viene el gas. Queda dos, queda uno. Ahí abajo alguien. Está abajo. Está abajo. Ah. Cuenta, cuenta. Deja que venga. 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 Está pegadito, estoy pegadito acá. Olvítenlo. Deja, deja. Se va a sumar, se va a sumar. Deja que venga. Deja que venga el puto. Estás entre los diez, sigue así. Venga, venga. Quedan diez. Ah. Verga, verga, verga. Si nos quedamos, no. Sí. Hay que salir, hay que salir. Ah. Puta madre. Gas acercándose. Reubicando zona segura. Verde, no entres. No entres. No entres. No entres. No entres. No entres. Oye, 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 oye. Hay movimientos de calibre, pequeño. Vamos, rápido, vamos, rápido. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Auto también? Bien, detengo. Virga, ya no teníamos placas. No hay ninguna placa por acá. ¿Cómo? ¿Cómo comparto las placas? Tengo seis. Eh, con la flechita de abajo, creo, güey. Ah. Vámonos, güey. ¿Ya las viste? ¿Qué pedo? No, no, no. Hay que pagar. Hay que pagar. Hay que pagar. Hay que pagar en el superador. Woohoo. Ah. No, no, no. Vale, verga. Está avanzando. No, no, no. No, no, no.